¡No hay un lío! ¡No hay un lío! San José de Ocoa Sin lugar a dudas, y si mal no tengo a recordar, es la provincia más joven de la República Dominicana A partir del año 2002, pues fue declarada como provincia La misma ha tenido una serie de luchas reivindicativas que eran encabezadas por el Padre King Bien recordado por todo el pueblo dominicano, principalmente por esa demarcación territorial Oriundo de Canadá, que hizo de él y para sí, las luchas de los campesinos y de toda la comunidad en esa región Pues resulta que la iglesia donde él oficiaba la misa en el día de ayer Donde se realizaba este culto eclesiástico a eso de las 10 de la mañana Un grupo de comunitarios de Naranjal ocupó la iglesia hasta el día de hoy Esto en demanda de que sea reconstruida la carretera Naranjal-Parra Según ellos, el año pasado se ofrecieron o se dio la información de que había 85 millones de pesos para esta reconstrucción Sin embargo, según lo que establecen los comunitarios, no han tenido respuesta de nadie Nadie les ha hecho caso y por consiguiente solo son promesas Esta situación se está presentando hasta este momento, por lo menos hasta antes de que iniciáramos el programa Pedí información a algunos comunicadores de allá y me enviaron esta imagen donde la iglesia está militarizada Y en su interior están los comunitarios de Naranjal Que están pidiendo en este momento que alguna autoridad converse con ellos Para que sea reconstruida la carretera Naranjal-Parra Ayer, el ex senador de la provincia, don Pedro Alegría Se acercó a los comunitarios para pedirle que le den un compás espera a las autoridades Que busquen una vía de diálogo y que les ocupen la iglesia Pues esto no fue posible hasta donde tenemos entendido Sino que hasta ahora, todavía, hasta el momento Se encuentran allí apostados esperando respuesta de la autoridad Se está conversando en torno a este tema Ayer, según, también nos enviaron una imagen A uno de los personas que estaban allí Que fue a llevarles ropa, comida y café a los manifestantes Le fue sobada una galleta Y lo iban a apresar en el intento de entrar estas provisiones a la iglesia Todavía, hasta este minuto, por lo menos hasta donde tenemos información Estamos tratando de establecer contacto con algunas personas que se encuentran allí Para saber si se llegó a algún acuerdo O si se ha manejado el diálogo O si ellos siguen allí y qué respuesta le va a dar la autoridad Porque lamentablemente parece ser Que no hay quien hable con los comunitarios O si se ha hablado, no se ha llegado a ningún acuerdo Esa es la situación que se está manejando en estos momentos En San José de Ocoa No sé si Ivón tenía información sobre esto Bueno, el asunto en cuestión es que todo parece indicar Que no solamente en San José de Ocoa se está por prender el país Los propios también en Navarrete Y en Sosúa, en Navarrete, hoy amaneció caliente Amaneció sumamente caliente Eso fue esta mañana Que me enviaron esas imágenes de Navarrete Donde se escuchan las detonaciones de armas de fuego Escuchemos No Esa es la policía ¿Qué policía? Esos son los tigres Eso es lo que estaba sucediendo esta mañana en Navarrete Lo propio sucedió en una comunidad Lo propio sucedió en una comunidad de Puerto Plata también Donde todo parece indicar que en algunos puntos del país Hay algunos focos de subversión Donde la gente está protestando Por demandas que entiende la autoridad No le sea satisfecho hasta el momento Mire, yo lamento que usted utilice la palabra subversión Con unas protestas cívicas, constitucionales Que el pueblo dominicano hace Cuando quiere demandas del gobierno Y quiere de alguna forma protestar por X o por Y situación Eso lo permite la constitución de la república Excelente Por eso no estuve de acuerdo con unas declaraciones que hizo Nuestro expresidente Hipólito Mejía Diciendo que aquel que salga a la calle a hacer protesta La república iba a hacer bombas, lagrimonas Eso fue en el caso con relación a lo de la junta Que hoy se sometió a un documento Pero es lo mismo No, no es lo mismo La gente, la gente, la gente tiene derecho a disentir Tiene derecho a protestar Tiene derecho a manifestar sus argumentos de manera pacífica Estoy de acuerdo con usted Y siempre y cuando eso sea así La respuesta del gobierno no puede ser apresuradamente Decir que va a haber bombas lagrimonas Esa es mi opinión No, la opinión suya es válida Y creo que tiene toda la razón Y que en tal sentido Tengo algo muy importante que informarle El show sigue saliendo para todos ¡Suscríbete!